Y con sabor a cumbia, con lamentos, claro Mis ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mi en tratarte de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo gotitas de escarchas Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo gotitas de escarchas Que brotan al saber que ya te marchas Y vuelve para ti Lamento Un llanero Para todos los corazones Dice Mis ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mi en tratarte de olvidarte Ay que será de mi en tratarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo gotitas de escarchas Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo gotitas de escarchas Son solo gotitas de escarchas Que brotan al saber que ya te marchas Que brotan al saber que ya te marchas